Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo. Una trece minutos en 2007, el equipo de gobierno de Manzanares El Real se puso un objetivo, deuda cero, y para ello elaboró un plan de gestión económica. Ahora, en 2018, se ha alcanzado ese objetivo. ¿Qué significa? ¿Cómo va a alterar la vida de los vecinos de Manzanares El Real? Son algunas de las cosas que le preguntaremos al alcalde de Manzanares, que es Óscar Cerezal. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por su visita aquí a los estudios de Onda Cero Madrid Norte. Supongo que con una gran noticia, no sé si de las más esperadas de poder dar por parte del alcalde, que se ha alcanzado ese objetivo, deuda cero. Pues sí, la verdad es que sí, es una noticia esperada, sobre todo porque ha sido muy trabajada. Han sido años muy duros. Nos encontramos en 2007 un ayuntamiento en deuda, con deuda altísima, en quiebra, con cientos de facturas en los cajones sin pagar, con sentencias judiciales millonarias adeudadas, un ayuntamiento donde los proveedores cobraban cada cinco o seis meses. Y nos pusimos en marcha. Nos pusimos en marcha con un plan realista que fue compaginando no solamente el ajuste económico y la necesidad de optimizar los recursos, con una política de expansión también en el gasto público, pero controlado. Es decir, fuimos haciendo inversiones, pero sin hacer el loco, sino controlando mucho el dinero que entraba de los vecinos. Y eso ha llevado a que, pese a que hemos pasado años muy duros de crisis económica, donde además hubo ingresos muy bajos, donde se recortaron las licencias de obra, donde la Comunidad de Madrid dejó de dar financiación a los municipios, años complicados de crisis económica, pues continuamos con un plan de gestión que ha dado ese resultado. Que a día de hoy podamos decir que Manzanares cuenta con deuda cero pública por parte de los vecinos y que nos va a permitir afrontar un nuevo periodo de futuro para todo Manzanares real, que es ilusionante, puesto que al estar saneado no nos va a permitir afrontar nuevas inversiones y nuevos retos que están comprometidos. ¿Qué significa ese término deuda cero, para que lo entendamos todos? Pues deuda cero es que este ayuntamiento no tiene ninguna deuda con ningún banco. Es decir, no debe nada a ningún banco, no tiene ningún crédito con deuda banco, que paga a los proveedores en menos de 15 días las facturas y que está completamente saneado. Y que todos los años el resultado presupuestario es positivo. Comprimos la regla de gasto, cumplimos con las normas que nos marcó el ministro Montoro en su día de ajuste económico y todo ello, digo, teniendo saneado el ayuntamiento y pagando a los proveedores en muy poco tiempo, que es una cosa que es no solamente enviable, sino que es necesaria. Es decir, no podemos tener los ayuntamientos muchas veces a esas pequeñas empresas que trabajan para nosotros asfixiados sin el pago de las facturas de los trabajos que hacen los municipios. Yo creo que esto es una gran satisfacción y es fruto del esfuerzo del trabajo de todo el ayuntamiento, de todos los empleados municipales que se han comprometido en cumplir con este objetivo. De resultados presupuestarios, liquidación presupuestaria, que han sido como, por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál ha sido la de este último ejercicio? Pues totalmente positiva. Es decir, hemos cumplido con todos los ratios de endeudamiento, con todos los ratios de liquidación presupuestaria. Ha salido cientos de miles de euros de superávit al final de año que vamos a reinvertir en nuevos servicios que ahora mismo estamos preparando para el próximo pleno incorporar esos remanentes positivos de tesorería para hacer nuevas inversiones. Estamos terminando la segunda operación de asfalto y estamos preparando ya la tercera para que antes de acabar el año otras 25 calles del pueblo sean asfaltadas, por ejemplo. Y eso es fruto de los ahorros que hemos generado con esa buena gestión, con esa transparencia total, con que el dinero público es sagrado y no se escapa ni un céntimo en ninguna cosa extraña, sino que todo va al detalle y al minuto. Y eso ha permitido, digo, que afrontemos nuevas inversiones que van a ser muy positivas para todo el pueblo. Nuevas inversiones que afectarán a los vecinos, cómo no, pero también se ha anunciado que esta deuda cero va a permitir también modificar impuestos. Claro, este pueblo ha tenido durante muchos años congelado el IBI en el tramo municipal, pero sin embargo ha ido sometiéndose a subidas que el catastro iba haciendo anualmente por las revisiones catastrales del valor de los terrenos. En este momento, una vez que hemos saneado el pueblo a duda cero, yo he comprometido a todas las fuerzas políticas del municipio a crear una mesa para que esta revisión global de la tarea impositiva del pueblo, del IBI, de la basura, de los vehículos, sea una tarea que se haga en común, que sea consensuada. Es decir, no puede ser que un gobierno, sea el mismo que yo presido u otro, tome decisiones impositivas de cara electoral y de cara alegre. Es decir, hay que hacerlo de una manera seria, consensuada, porque va a afrontar el objetivo en los próximos años del pueblo en cuanto a ingresos. Con lo cual hay que hacerlo de una manera consensuada. Esperemos tener un consenso unánime en la corporación y pactar cómo va a ser el IBI de Manzanares en los próximos cinco o seis años de manera unitaria por todas las fuerzas políticas. ¿Confían que se va a alcanzar ese consenso y cuándo podría ser? Pues espero que se alcance. Hombre, yo llamo la responsabilidad de todas las fuerzas políticas del municipio a no hacer electoralismo con los temas de impuestos. Es decir, que es muy fácil llamar a los vecinos al final a la demagogia y decir, ah, es que se paga mucho, se paga poco. Se paga lo que se paga, que puede ser mucho o poco en relación a los servicios que se prestan. En Manzanares veníamos de una situación muy complicada económica que ha habido que solventar, que hemos mantenido congeladas todas las tasas públicas. En Manzanares lo que es tasa de servicios deportivos, culturales, juveniles, nunca se han subido. Están congeladas ya hace doce años ya. Ese tipo de cosas. Y ahora vamos a afrontar esta nueva etapa. Yo creo que sí. El objetivo es que en los presupuestos de 2019, que queremos llevar a aprobación en el mes de noviembre, venga esa nueva política de impuestos, de IBI y demás, y se afronte para que a partir del 1 de enero de 2019 empiecen esa nueva forma de aplicar impuestos en Manzanares el Real. Me ha comentado, por ejemplo, esa operación asfalto. Sería una de las posibles futuras inversiones. ¿Qué más se va a hacer en el municipio? Pues estamos trabajando ahora mismo en la peatonización del centro del pueblo. Es decir, se está trabajando en dejar peatonal todo el centro urbano, que esperemos que en un mes y medio o dos meses pueda estar concluida esa operación asfalto y esa operación peatonalización del centro. Y estamos trabajando en un plan de accesibilidad en las calles, sobre todo en las zonas escolares. Estamos ampliando las aceras en zonas escolares. Se están generando accesos peatonales muy amplios para que los niños vayan al colegio sin dificultad y no haya peligros en esas calles. Y estamos afrontando también otras inversiones que van cofinanciadas con la Comunidad de Madrid, como pueda ser la nueva biblioteca o el futuro teatro municipal. Yo creo que son inversiones, junto con otras que van llegando, como 150.000 euros que vamos a destinar a renovar todos los parques infantiles de Manzanares. Tenemos una población infantil altísima, es decir, una población muy joven que está teniendo muchos hijos y con lo cual hay falta de espacios y estamos generando nuevos parques infantiles. Eso lo dice con una sonrisa, que es muy positivo para un municipio tener población infantil. Es positivísimo. Eso obliga nuevos retos, sobre todo en materia educativa. La competencia no es municipal, pero sí estamos intentando que la Comunidad de Madrid construya un nuevo colegio público en el pueblo, porque es necesario. Ofrece dificultades también, ese crecimiento joven del pueblo, pero la verdad es que es una satisfacción ver las que hay de Manzanares llenas de niños todos los días jugando, y creo que es el pueblo de la sierra, con más vida en las calles, todos los días. La plaza del pueblo es un lujo verla todos los días con cientos de niños jugando y disfrutando de Manzanares Real. Ese crecimiento tiene complicaciones, y si es que Manzanares Real no olvidemos en el punto en el que está enclavado, y que para tanto ese colegio como para nuevos servicios, nuevos desarrollos, tiene limitaciones propias de ese enclave maravilloso en el que está. Claro, Manzanares a ser un pueblo 100% protegido y no tener suelo público, nos obliga a no solamente tener una política económica controlada y muy sensata, sino además a ser imaginativo. Tenemos que estar buscando soluciones imaginativas para ubicar nuevos servicios, porque no hay suelo público. El 100% de Manzanares es protegido, el 100% es parque regional, parque nacional, vía pecuaria, es decir, tenemos todas las protecciones habidas y por haber, y por tanto eso nos obliga a ir con mucho sosiego en cada paso que damos. Yo creo que eso también muchas veces a los vecinos les cuesta entenderlo. Muchas veces vienen a Manzanares a vivir vecinos de otras zonas y no entienden por qué en Manzanares no puede haber unas pistas de pádel como tiene el pueblo vecino, porque Manzanares no hay suelo público y el poco suelo que hay pues lo hemos ido utilizando. Lamentablemente, anteriormente, en un desarrollo urbanístico bastante salvaje y bastante poco controlado y de hace 10-11 años en un desarrollo de servicios públicos nuevos, creando una casa de juventud, ampliando el polideportivo, haciendo nuevas pistas, pero con mucho cuidado porque no tenemos ese desarrollo. Es una pena, pero eso también es una ventaja que tenemos. Es un lujo de municipio para algunas cosas y tiene dificultades para otras. Bueno, hemos hablado del continente, vamos a hablar del contenido de Manzanares el Real porque este fin de semana se apunta a la llegada del verano, hogueras de San Juan, en parte de multitudes de actividades. Manzanares el Real es un pueblo donde la verdad es que muchas veces planteamos que el ayuntamiento es una agencia de actividades. Organizamos cientos de actividades todos los años, todas las semanas hay 7, 8, 10 actividades diferentes y este fin de semana giran en torno muchas de ellas a la hoguera de San Juan. No solamente es la famosa hoguera que donde todos la vemos, algunos valientes la asaltan, eso ya algunos valientes se atreven. Eso lo dejamos a los valientes. Eso los valientes, ¿no? Y se aprovecha para pedir deseos y estas cuestiones y nosotros hacemos una gran fiesta en colaboración con las asociaciones del municipio, con la gente de la escuela de música que actúa, con gente de poesía, es decir, una gran fiesta a la que invito no solamente a los vecinos de Manzanares sino a todos los vecinos de la sierra que disfruten. Se va a hacer en el aparcamiento conocido como la Casa Grande, es un solar frente al castillo, un sitio precioso para poder hacerlo con unas vistas únicas y disfrutaremos, ya digo, de esta noche de San Juan y de todas las actividades que ya comenzamos porque el lunes empezamos también con todos los campamentos de verano, con todas las actividades infantiles y directos a las fiestas de Manzanares que llegamos en agosto, con lo cual el verano en Manzanares no es para aburrirse pero para nada. Bueno, ya saben, este fin de semana si conocen el municipio como si no, es una ocasión estupenda para visitarlo. A mí me gusta lo del primer concurso gastronómico de Manzanares el Real que es a las 11 el sábado, yo tiro mucho por ese lado y ya, pues oye, se pasa el día y se pasa también la noche a partir de las 12 con esa hogar de San Juan en la Casa Grande. Pues Oscar Cerezal, alcalde de Manzanares el Real, muchísimas gracias por habernos visitado, por traer esa noticia a los vecinos de Manzanares el Real, tanto esa de Budacero como lo que suponen va a suponer para ellos y, bueno, pues estamos siempre abiertos a seguir conociendo la actualidad de Manzanares y siempre invitado aquí al alcalde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros como siempre. Hasta pronto. Madrid Norte 100.1 Verticolor, fábrica de toldos, busca instaladores y distribuidores profesionales para instalar sus toldos.